Y todavía seguimos hablando un poco más de fútbol. En segunda división B, solo la Cultural, que ganó al Guijuelos, se hizo con la victoria. Perdieron Ponferradina y Valladolid B, empató el Zamora y hoy juegan Burgos y Palencia. Por ser lunes festivo, Burgos y Palencia acordaron aplazar su partido a esta tarde en el plantillo. Ayer, el único triunfo de los nuestros se produjo en el otro duelo de equipos de la comunidad, el que libraron Cultural Leonesa y Guijuelo, y que fue pródigo en goles. El primero lo marcó Pérez para la Cultural a los 13 minutos. Y antes del descanso, a los 37, el empate del Guijuelo, obra de Urraca, al transformar un penalti. Ya estamos en el segundo periodo. A los dos minutos, Suárez vuelve a poner por delante a la Cultural. Es el 2-1. Apenas tres minutos después, otra vez el Guijuelo, que empata gracias a un penalti, convertido por su especialista Urraca. Poco iba a durar el empate, ya que solo dos minutos después, Mateo establece el 3-2, que sería definitivo en el que para los aficionados leoneses ha sido el mejor partido de la Cultural en la presente Liga. La Cultural se coloca a tres puntos de los puestos de ascenso.